Estas a punto de escuchar otro mensaje más de la Iglesia Crecimiento de Vida, con los pastores Eduardo y Amanda Vázquez. Recuerda que estamos desarrollando un liderazgo con una visión bíblica. Esperamos que Dios hable a ti, a tu familia y sobre todo a tu corazón. Ahora preparémonos para escuchar el mensaje de la Palabra de Dios. La mayoría de personas pasamos la vida de suceso en suceso, de acontecimiento en acontecimiento, de crisis en crisis, de enseñanza en enseñanza y desafortunadamente seguimos cometiendo los mismos errores. Y eso es lo que yo creo que en un momento Dios quiere enseñarnos, que si hemos cometido errores en la vida, debemos aprender a corregirlos, debemos aprender a enmendarlos y comenzar de nuevo, diga conmigo, comenzar de nuevo. Un nuevo comienzo. Hoy tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo. La Escritura también dice que aprendamos a tomar lo bueno y a desechar lo malo. No todo en un momento es perfecto, porque nadie aquí es perfecto. Entonces necesitamos aprender a tomar lo bueno y desechar lo malo. Y creo que para eso el Espíritu Santo de Dios nos ayuda. Bueno, hace un momento hicieron una observación con respecto al liderazgo y de los liderazgos fuertes y de los liderazgos que trabajamos para servir primeramente a nuestra familia, ¿verdad? Y servir a la comunidad, tanto en el mundo espiritual como en el desarrollo natural de la vida de cada persona. Y pensaba que yo creo que entender el comportamiento de los demás, entender la manera de expresarse y la manera de pensar, es uno de los desafíos más grandes que todo líder debe tener. Porque a veces, como padres aconsejamos a los hijos, ¿no es cierto? Venimos y le decimos al hijo, mire mi hijo, esto y esto pues no me funcionó, así es que yo quisiera que usted no cometiera los mismos errores, ¿verdad? Y que hiciera algo diferente y uno como papá viene y corrige y enseña al hijo y le dice más o menos lo que debe hacer y muchas veces el hijo en lugar de recibir el consejo, creo que más que todo recibe como el desafío de hacer o no hacer lo que su papá o su mamá le está aconsejando. Y dice la Biblia que la rebeldía viene ligada al muchacho. Entonces, muchas veces tenemos que comprender que el hecho de instruir no significa que la persona esté escuchando la instrucción de la corrección, sino que muchas veces se sienten como desafiados a hacer o no hacer lo que ellos dicen o lo que les están enseñando a hacer. Entonces, es que los hijos vienen y hacen lo que piensan y hacen lo que ellos creen que es correcto, pero el problema no está tanto en tomar la actitud incorrecta, sino en las consecuencias que eso conlleva. El único que sufre por las decisiones que toma es el que tomó la decisión, ¿no es cierto? O sea, al final de cuentas, que usted haga o no haga lo que le dicen, no va a afectar sino a usted que va a decidir hacerlo o no hacerlo. Entonces, yo creo que el tema de esta mañana va a ayudarnos mucho. Yo escribí un título que se llama Antes de y después de. La razón por la que me gusta ponerle títulos a los mensajes es, en primer lugar, para enfocar el tema, saber de qué vamos a hablar. Y así la persona tenga donde ir ubicando la enseñanza. Entonces, hoy yo quiero que usted piense en Antes de y después de, porque como decía, en la vida vamos corriendo, teniendo situaciones difíciles, teniendo adversidades, alegrías, disfrutes de todo. Pero, ¿cuántos nos hemos puesto a pensar cómo era Antes de y cómo soy después de? Porque Jesucristo dividió el trayecto de la humanidad en dos eras, antes de Cristo y después de Cristo, porque Él vino a hacer una diferencia. Y en un momento determinado, la humanidad, antes de Cristo y después de Cristo, sigue viviendo como vivió siempre. Como que en un momento, el establecimiento de una diferencia no hizo diferencia en su vida. Y yo creo que eso es lo que pasa con muchas de nuestras vidas. Pasamos por tantas situaciones, por tantos acontecimientos, y no nos ponemos a pensar en que ese acontecimiento o esa situación pudo haber cambiado nuestra vida si hubiéramos tenido una reflexión. Así es que yo quisiera esta mañana, invitarlos a reflexionar en su antes y después de cada acontecimiento en su vida. Ya sea una crisis en cuanto a una adversidad o a un momento de disfrute y de satisfacción de poder haber logrado algo que nos propusimos en la vida. Y para eso escogí una historia que Dios puso en mi corazón, que creo que muchos conocemos, que está en la Escritura, y si usted quiere seguirme esta mañana, está en Juan 4, Juan capítulo 4, versículo 5. Hay una historia que yo creo que muchos conocemos y es la historia de la mujer samaritana. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia y cuántos han oído esa historia? De una mujer que desarrolló una vida normal, como todos en la vida. Y esta mujer, pues, de alguna manera puede identificarse en algunas áreas de nuestra vida, aunque no necesariamente sean las mismas, porque Dios no dejó la historia de la mujer samaritana para juzgar su vida, ni para comparar la nuestra en cuanto a la actividad de ella, sino a tomar en cuenta los principios que en un momento cambiaron la vida de la mujer samaritana. Así es que, dice aquí la Escritura, Llegó, pues, a una ciudad, esta es la versión de las Américas, por si usted tiene otra versión, dice, llegó, pues, a una ciudad de Samaria, llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra de Jacob, que dio a su hijo José, y ahí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Entonces, una mujer de Samaria vino a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Y entonces la mujer samaritana le dijo, ¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Entonces hay una observación aquí en la Escritura, y dice, Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Es una observación que la Escritura hace. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Ah, no, perdón, dice entonces, respondió Jesús y le dijo, Si tú conocieras el don de Dios, ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le habrías pedido a él, y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió el mismo y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él, en una fuente de agua que brota para vida eterna. Vamos a dejar ahí la lectura de la Escritura, y vamos a trabajar hoy en entender un mejor entendimiento en cuanto al desarrollo de la vida espiritual y de la vida natural. Por eso, hace un momento hacía la observación que la mayoría de personas cumplimos con el ciclo de vida natural, que es nacer, crecer, reproducirnos y luego morir. Dígame usted cuánta gente en un momento camina en este trayecto de la vida de una manera natural, como creo que vivió la mujer samaritana. Más adelante, cuando tiene esa conversación con Jesús, él le pregunta, ¿dónde está su marido? Y ella le dice, pues, no tengo marido. Y el Señor le dice, bien, bien has dicho, porque, pues, has tenido varios, y el que tienes hoy, pues, no es tu marido. Ella se asombra de que en un momento alguien venga y le diga algo que ella no le ha contado, porque yo creo que no era muy bonito como para contarle a Jesús ahí, ¿verdad? Cuando ella le preguntó, ¿tienes un marido? Bueno, la verdad es que me he casado como cinco veces, ¿verdad? Yo creo que en un momento no es bonito contar la vida que hemos tenido, o sí. Porque la vida a veces tiene por ahí rinconcitos que no son muy bonitos, ¿verdad? Y menos compartirlos con alguien, y luego con un desconocido. Y aparte de eso, si es que podemos pensar en racismo, ¿verdad? Porque yo creo que aquí había un problema de racismo en cuanto a los judíos y los samaritanos. Así es que menos uno va a estar abierto para poder compartir una historia o un trayecto de su vida. Pero el punto es que Jesús normal viene de caminar, ¿verdad? Como cualquier persona. Y luego se sienta a la orilla del pozo, cansado. Y luego se acerca una mujer ahí, yo quiero que usted mire el cuadro. Estamos hablando de X personas que no se conocían. Llega al pozo. Entonces Jesús le dice, pues que le dé de beber. Pero la primera observación que ella hace es, ¿cómo me pide un judío a mí, que soy samaritana, un favor si entre nosotros no hay relación? Fíjense cómo ella no está atendiendo, en primer lugar, la necesidad de la persona natural que está teniendo enfrente, porque lo que tenía era sed, sino está anticipando un problema racial, un problema de cultura, un problema, pues entre ellos, y lo evidencia. Entonces, Jesús aprovecha para tener una intervención en cuanto a comenzar un diálogo que le permitiera evidenciar una vida más allá que la vida que conocía la mujer samaritana. Y creo que ese es el objetivo de Dios esta mañana, que más allá de la vida que estamos acostumbrados a tener, o de la vida que estamos acostumbrados a ver, o de la manera que estamos acostumbrados a solucionar las cosas, hay una vida más allá que la que hemos visto a nuestro alrededor. Creo que el objetivo de Dios esta mañana, es enseñarnos que hay una vida diferente, de la cual podemos participar si nosotros la conocemos. Esta mujer no conocía a Dios, conocía el pozo, conocía la historia, pero no conocía a Dios, conocía inclusive la trayectoria, o quizá la razón de la existencia del pozo, y por qué la gente llegaba ahí, pero era todo lo que ella había aprendido. Creo que muchos en un momento determinado, hemos oído de Dios y creemos en ese Dios que en un momento ayuda a la gente cuando está en problemas, y hemos oído de ese Dios que hay que hacerle sacrificios, ya sea con cosas o con actitudes, para lograr la intervención divina y así tener una solución a nuestros problemas. Y entonces la humanidad ha ido desarrollando una vida religiosa, en la que hay un Dios al que se le pide de cierta manera, y ese Dios viene y hace una obra sobrenatural y le soluciona el problema, y la persona sigue para adelante. Y cuando de repente sucede otra crisis, pues la persona vuelve a acordarse de aquel Dios, que un día le dijo a alguien que hace milagros y que ayuda a la gente, y entonces vuelve a venir a Dios y vuelve a pedirle su intervención, y entonces viene Dios y en su amor y en su misericordia obra, y listo, y otra vez nos vemos la próxima situación difícil que tenga en la vida. Yo creo que así la mujer samaritana fue desarrollando su vida con el primer marido, a ver qué tal, ¿verdad? Usted sabe, las personas se ilusionan con iniciar una vida con alguien. Y comienza la historia, de pronto esa historia no fue como pensó, así es que tenemos que terminarla, y terminamos la historia y comenzamos otra historia. Y ahí viene el otro hombre de la mujer samaritana, acuérdense que estoy hablando de la mujer samaritana, y entonces viene la historia con el otro hombre, y ahí viene ella ilusionada, pensando, hoy sí, este es el que, ese Dios que me han contado por ahí tenía para mí. Sí, pero estamos hablando de una actitud religiosa, de enseñanzas que han venido de atrás, culturales, no de una relación con Dios, no de un hablar con Dios, no de un tener esa relación en de preguntarle a Dios, ¿qué es lo que quiere para mí? ¿Qué es lo que yo voy a hacer en esta vida? ¿Cuál es mi plan? ¿Verdad? O sea, de alguna manera tener una intervención de Dios en el desarrollo de su vida, no únicamente en los momentos de crisis. Pero el punto es que en el trayecto de la vida y en los momentos de crisis, muchas veces Dios obra milagros, no para que únicamente solucionemos el problema, sino para que nos demos cuenta que hay algo más allá de la vida que nosotros llevamos. Fíjense qué interesante. ¿Cuántas personas hemos tenido situaciones difíciles en la vida, en la que Dios ha tenido que poner su mano de amor y misericordia? Me contaba mi hija esta semana, que venía ella en una calle, un carro iba delante de ella y un tráiler venía a la par, pero el tráiler más venía a la par del carro que venía delante de ella. Entonces dice que venían así cuando de pronto el tráiler le estallan cuatro llantas de un lado. ¿Se imagina eso? Está bien una llanta, ¿verdad? Pero cuatro juntas, o sea, dice que ella se... Bueno, yo no sé si a lo mejor tendría que ir a ver si fueron las cuatro, pero el impacto que ella fue, que ella vio, que fueron las cuatro llantas, esos camiones vienen cargados, son esos camiones que solo traen como la... pareciera que fuera la mitad de un tanque, porque creo que llevan arena o tierra, en fin. ¿Se imagina usted cuántas libras pesa eso? Creo que son como unas 40, 50 mil libras, no sé exactamente, pero ahí vamos, es un peso grande. Entonces dice que cuando al tráiler le estallan las llantas, el tráiler pierde la estabilidad, comienza a moverse ahí, entonces le pega al carro que iba a la par, sale volando el capó del carro, el carro empieza a dar vueltas así, ella viendo todo el suceso, y el del tráiler logra controlar el camión, ¿verdad? y ya para todo el asunto, y ella se queda viendo lo que está sucediendo, y en ese momento ella pensó, solo Dios pudo haberme guardado, solo Dios pudo haberme librado, yo pude haber sido la que iba ahí, y tantas cosas pudieron haber pasado, uno piensa muchas cosas en los momentos en que uno ve la mano de Dios obrar. ¿Ha visto usted cuántas personas han tenido accidentes en que los carros quedan totalmente destruidos? Y la persona de ahí sale con un rasponcito en la frente o uno en el brazo, y dice, no le pasó nada. Yo conocí la historia del hijo de una hermana que tuvo un accidente, se vino de uno de los pasos de los freeways, que están como a 20, 30 pies, el carro se salió de ahí, cayó, y llegaron los bomberos y las ambulancias y todo, y saca al muchacho caminando, lo pone, lo examina y no tiene nada, más que dos rasponcitos por ahí, un medio dolor, y ya, punto. Entonces muchas veces no nos explicamos cómo sucesos en los que la persona debió haber muerto, o debió haberle pasado algo, no le pasó nada. Y lógicamente, como todo buen religioso en un momento determinado, enseñado a que hay un Dios, que en un momento mete la mano, ¡Gracias Dios! ¿Verdad? Los que en un momento han tenido esa enseñanza, y decimos, ¡Gracias! ¡Señor, gracias! Y hasta unas dos lágrimas ahí de gratitud, porque pues el acontecimiento estuvo difícil, así es que... Y los que no conocen de Dios dicen, ¡Qué suerte! Yo me acuerdo que en mi... ¡Qué suerte! Yo me acuerdo que en mi país un amigo decía, ¡Qué leche! Yo no sé por qué asoció esa palabra, pero cuando algo no sucedía y él se libraba de algo decía, ¡Qué leche! Yo no sé por qué decía eso, pero me imagino, era como, ¡Qué suerte! ¿Verdad? Como... ¡Uf! Estuve cerca. Pero yo me puse a pensar, ¿Cuántas cosas han pasado en nuestra vida? Yo quisiera que esta mañana, usted hiciera memoria de cuántos acontecimientos sobrenaturales, en un momento han sucedido a su alrededor, y que únicamente lo que hemos hecho ha sido, ¡Gracias Dios! ¡Gracias Señor! Este... ¡Qué buena suerte! ¡Por poco me toca! Y otros dicen, ¡Pues todavía no me tocaba! El punto es, ¡Qué es lo que Dios quiere hacer! Yo me pregunto, Jesús llega cansado y se sienta justamente ahí. ¿Usted cree que eso fue preparado o fue coincidencia del destino? ¿Cuántos creen que Dios tiene un plan para nuestra vida? ¿Cuántos creen que todos, de alguna manera, Dios ha preparado un plan? El problema es que como nosotros solo conocemos la vida natural, en la que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, pues no tomamos en cuenta ese plan de Dios, en el que Dios dice, mi hijo, tiene que nacer, tiene que crecer, se tiene que reproducir, y se tiene que venir a vivir eternamente conmigo. Hay una diferencia al final de las vidas, en cuanto a la natural y en cuanto a la espiritual. Este cuerpo va a ir a parar a donde tiene que parar, porque... ¿Y de dónde va a ir a parar? Pues a la tierra, si de ahí vino. Pero hay un alma que Dios nos dio, que el objetivo de Dios, en la enseñanza de su palabra, es que esa alma vuelva a él, y vivamos una vida eternamente con él, pero eso está como un poquito difícil de creer. Los científicos han hecho experimentos, como pesar un cuerpo cuando muere, a ver si de veras sale algo de ahí, diferente. A ver si hay cambio de peso. Y han pesado animales también, cuando muere un perro lo pesan, a ver qué pasó con el perro. Si hay alguna diferencia entre morir creyendo que hay un alma, y morir creyendo que no hay nada. Así es que han sacado sus propias conclusiones, y de alguna manera han encontrado diferencias, dicen ahí los que hacen los experimentos, en que si realmente el perro no perdió nada, y el ser humano si perdió. ¿Verdad? Según sus experimentos. Pero acuérdese que la Biblia dice, que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. Lo que la Biblia está diciendo, es si no te atreves a creer, yo no voy a poder manifestarme a tu vida. Así es que esta mujer vino y le expuso toda la trayectoria religiosa que ella conocía, en cuanto al pozo y en cuanto al mover de un pueblo, pero ella no había tenido una experiencia personal con Dios. ¿Cuántos quieren? Tener una experiencia personal con Dios, no únicamente acontecimientos donde Dios haya hecho un milagro, sin reflexionar en ese momento, y qué es lo que Dios está buscando con esa reflexión. ¿Cuántos creen que Dios ha querido acercarnos a su corazón para tener una relación con Él a través de un suceso donde Él tuvo que poner su mano y hacer una obra sobrenatural? ¿Dónde un carro quedó despedazado y usted quedó vivo? Bueno, tal vez a usted no le pasó eso, pero a los que les ha pasado. Tal vez cuando ya la muerte estaba a la puerta y Dios dijo, no, todavía no es tiempo. Esta jovencita o este jovencito todavía tiene un trayecto aquí, en esta tierra, y yo quiero hablar con él. La mayoría de las personas no pensamos en el antes de y en el después de. ¿Qué vida yo tenía antes de? ¿Y qué vida puedo, o debo, o Dios quiere que tenga después de? ¿Por qué Dios me salvó? ¿Por qué Dios me libró? ¿Por qué Dios se me apareció? He visto historias en la Biblia como la de Pablo, que Pablo, perdido en sus pensamientos, en sus justificaciones, en sus conclusiones, Pablo creía que él estaba haciendo lo correcto, y en ese tiempo se llamaba Saulo. Él mataba a la gente que creía que estaba en contra del verdadero Dios. Y los mataba, hasta que de pronto tiene un encuentro, un suceso, porque eso es lo que yo quiero que usted vea esta mañana, en el que el Señor sobrenaturalmente le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Según Saulo, estaba de parte de Dios, ¿sí o no? Pero de pronto, se aparece el Señor y le dice, Saulo, ¿por qué estás haciendo todo lo contrario? Saulo, y Saulo, queda en ese momento del suceso, queda así como, ¿qué le diré yo? Atónito, fuera de onda, para que se entienda mejor. Pablo se queda así como, Señor, ah, Señor. De alguna manera hubo un entendimiento que alguien mayor estaba hablando. ¿Y qué tremendo lo deja ciego? Se imagina ese hombre en su prepotencia, de pronto queda ciego. Ahora, algo interesante aquí, ¿por qué Pablo no empezó a renegar? A renegar de su ceguera. ¿Por qué no dijo? ¿Por qué estoy ciego? ¿Por qué me pones ciego? No me quieres, no me amas. ¿Por qué Pablo no hizo eso? Dígame si no, en los momentos difíciles de la vida, cuando las personas pierden algo, pierden la salud, pierden un negocio, pierden un trabajo, la primera actitud que tienen, es una actitud de reclamo a Dios, al que nunca se dieron cuenta que les dio el trabajo. Mucha gente recibe el trabajo por su esfuerzo, por sus contactos, por sus conectes, por su inteligencia, pero cuando lo pierde y se lo quita, entonces Dios es el responsable. Fíjense que interesante, lo conseguí por mi capacidad, conseguí el trabajo por los conectes de mi papá, por los conectes de mi hermano, porque yo soy tremendo, yo conseguí ese trabajo. Ah, pero lo pierde y de ahí Dios. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué perdí la pierna? ¿Por qué se me apagó un ojo? ¿Por qué tantas cosas que pasan? ¿Por qué tengo esta enfermedad? Es un reclamo, un descontento. En lugar de pensar, ¿Quién era yo antes de enfermarme? ¿Cómo cuidaba mi cuerpo yo antes de enfermarme? ¿Qué vida tenía yo antes de enfermarme? ¿Y qué vida quiere Dios que tenga si Él va a darme mi salud de nuevo? Yo creo que Pablo tuvo un proceso en su ceguera. Y mire que Dios tan grande. Le habla un hombre y le dice, quiero que vayas a orar por ese hombre que está ciego en esa casa. Haciéndole así rapidita la historia. Quiero que le pongas las manos y envía a uno de los que Pablo o Saulo mataba. Y ese hombre dice, ¿Cómo quieres que vaya ahí si ese hombre anda matando, nos anda matando a todos, tus siervos? Así es que lo manda y le abre los ojos. Pero cuando Saulo abre los ojos de nuevo, no era el mismo Saulo que le cerraron los ojos. Entonces es donde nace Pablo. Donde nace el hombre de Dios que reconoce que lo que estaba haciendo estaba incorrecto. Que el camino, que la vida que llevaba no era la que Dios había preparado para él. Era algo diferente. Diga conmigo, nacer de nuevo. Diga conmigo, abrir los ojos. Diga conmigo, tener entendimiento de ese Dios del que hemos oído. Como dijo Jacob, de oídas, ojo, perdón, de oídas te había oído. Hoy mis ojos te ven. Y entonces, Pablo puede tener una conversación con el Señor. Y Pablo se da cuenta de quién es entonces el Dios. Y se da cuenta de cómo él iba en contra de la corriente. ¿Usted cree que esta mujer no entendió? Dijo, con razón, ya llevo cinco y no se me soluciona la vida. Y eso que le dijeron, no hay quinto malo. Oí usted ese dicho por ahí que no hay quinto malo. A veces una pareja está buscando al varoncito, ¿verdad? Y una nena, y otra nena, y otra nena, y cuatro nenas. Y dice, no, ya no. Ya no vamos a seguir buscando al varón. Y alguien a mí le dice, no hay quinto malo. ¿Los cuatro eran malos? No. Como que en un dicho están poniendo su esperanza. Así es que probablemente ella pensó, no hay quinto malo. Y ella iba por el quinto. O quizá ella había pasado por el quinto y era el sexto. No me he puesto a ver bien qué número era. Pero el punto es que ¿cuántos creen que Dios tenía una vida preparada de cinco maridos? De cinco aventuras. ¿Ah? Yo creo que Dios es perfecto, ¿no? El problema es que nuestra vida desarrolla ideas, desarrolla soluciones. Si muchas veces tomar en cuenta a Dios. Entonces, Él viene a hacerle una asociación de la vida natural y de la vida espiritual que ella no entiende a la primera. Y le dice, si supieras quién te está pidiendo agua. Más bien, tú le pedirías a Él y ella se queda y con qué la va a sacar. Porque ella estaba acostumbrada a pensar de una manera natural. Por eso es que cuando nos dan una enseñanza espiritual muchas cosas parecen locura. Eso no es así. Eso no es así. Eso no es así. Yo no pienso así. La Biblia no dice así. Pero una cosa es que usted piense lo que dice la Biblia, razone lo que dice la Biblia y otra cosa es que usted reciba revelación de lo que dice la Biblia. Porque acuérdense que los mismos traductores de la Biblia hay palabras que no encuentran traducción. Entonces, ellos tienen que tener la inspiración del Espíritu Santo para poder traducir a otro idioma. Para poder interpretar. Pero ¿cuánta gente lee la Biblia y no la entiende? Yo he oído personas que dicen John, este libro dice este mismo libro se contradice. Ni este mismo libro encuentra acuerdos en lo que dice. Porque la Biblia dice que sin revelación será locura. Esta mañana yo les diría ok, todos nacimos aquí de una manera biológica ¿sí o no? Ah, pues sí, si no nos tuviéramos aquí, ¿verdad? Un señor y una señora tuvieron un encuentro. De ahí usted y yo comenzamos. Un día venimos a este mundo y nos dieron a luz. Luego empezamos a crecer normal. Pero la formación de nuestra vida fue de acuerdo a la vida que tenían todos aquellos que estaban alrededor y lo que los maestros nos enseñaban en la escuela. Y ahí fuimos creciendo. Y ahí fuimos teniendo una manera de pensar y una manera de ver las cosas. Luego dijimos ya es tiempo de reproducirme. Hasta eso decide uno. Ya puedo. Es el momento. Y cuando lo que reproducimos no nos gusta lo dejamos botado. Dígame cuántos padres no han dejado botados hijos. Algunos hasta ante la basura los han dejado. Porque resulta que lo que reprodujeron después pensaron que no era el momento. Después pensaron que era un paquete muy grande y lo fueron a tirar a la basura. Otros lo regalaron. ¿Qué idea tenemos de nuestro crecimiento? Simplemente las conclusiones que hacemos. Llega la joven y me da estoy embarazada con sus ojitos. Imagínense cuando las jovencitas estoy embarazada. ¿Y ahora qué le digo a mi papá? ¿Y ahora qué le digo a mi mamá? No, ¿y qué le digo al hombre este? Pero dice no pues ni modo él si me va a entender. Y llegan y dice ¿Qué crees? ¿Qué creo de qué? Luego la persona está lista para contestar. Dice estoy embarazada ¿Y por qué no te cuidaste? ¿Y por qué no te diste cuenta? ¿Y ahora qué quieres? ¿Que yo te solucione el problema? ¿Está bien? ¿Cuánto? Hay que ir a buscar a alguien que lo solucione. Bueno ¿Qué manera tiene la humanidad de resolver las cosas en su pensar natural? No dice la Biblia que los hijos son herencia del Señor. Si tuviéramos el entendimiento espiritual de lo que es un hijo ¿Qué cree usted? ¿Qué actitud tendríamos en el momento aunque en un momento de un error de una equivocación tendríamos un valor correcto del ser que viene? Herencia de Jehová son los hijos y deje usted que pase el nacimiento del hijo luego viene la formación del hijo y cómo formamos los padres a los hijos a palos a golpes y no necesariamente literales sino con las palabras bruto tonto idiota bueno para nada si malnacido sos maldito el día que naciste se imagina usted cómo podemos expresarnos en un momento determinado ¿Por qué? porque sólo hay un crecimiento natural no hay un crecimiento espiritual en el que Dios intervenga y nos enseñe cómo es la vida y nos enseñe quiénes somos nosotros mi hijo y el señor ¿Sabes qué? Mujer samaritana esa agua al rato te va a dar sed la que yo tengo jamás te volverá a dar sed Dios le estaba hablando a través de Jesús a la mujer samaritana que había una vida más allá de la natural había un agua que realmente satisfacía no esa que estaba ella buscando porque esa tenía que tenía limitaciones pero la que le daba no la vida que Dios está esperando darnos a conocer es una vida ilimitada llena de satisfacciones aún en medio de las crisis y de las situaciones difíciles si aprendemos a entender qué es lo que yo soy antes de y después de cada suceso en nuestra vida debe hacernos crecer en nuestra vida espiritual para tener una vida natural mejor pero cuando no hay entendimiento tenemos actitudes que destruyen destrozan desintegran en lugar de unir de edificar de construir así es que Dios quiere llamar nuestra atención a una reflexión dice necesitas una vida diferente pero esa no la vas a encontrar ni en la religión ni en el pozo ni en el agua natural la vas a encontrar en una relación porque más adelante dice el pasaje llegará el día que no adorarán ni en Jerusalén ni aquí dice adorarán en espíritu y en verdad qué es eso en una relación con Dios no está adoración hay que ir a la casa del Señor el domingo ahí no se hablan malas palabras ahí se saluda a toda la gente ahí se abraza a la gente ahí se trata con amor ahí hay que tener cuidado para hablar pero qué tal en casa Dios quiere Dios quiere que dejemos esa vida que representa una actitud en cada lugar y que tengamos en cada lugar la vida que Dios quiere que tengamos esa vida llena de amor llena de entrega llena de entendimiento de aceptación los unos a los otros de amarnos los unos a los otros no de señalarnos los unos a los otros cuánta gente tiene puesta su esperanza en los Estados Unidos Estados Unidos es la esperanza el sueño cuando el sueño debería ser Dios debería ser el Señor que nos creó cumpliendo su propósito en nosotros aquí o en China Dios sigue siendo el mismo Dios aquí donde usted esté Dios sigue siendo el mismo Dios y Dios tiene los mismos recursos porque Él es el dueño del oro y la plata y Él es su Padre y donde quiera que usted esté Dios siempre va a tener su provisión pero que pasa cuando nuestra vida depende del del círculo que nos rodea es cuando nuestra vida no da a conocer esa vida de Dios en nosotros así es que si continuamos la historia Dios viene habla con ella a través de Jesucristo Jesucristo viene y le empieza a decir su vida y entonces ella dice aquí hay algo diferente eres un profeta quien eres algo más y entonces Él empieza a revelarse a ella y cuando ella dice si como que yo he oído algo del Mesías y dice ese soy yo le dice Jesús se imagina un encuentro con Jesús un encuentro con el Señor un encuentro con Dios ya ni se acordó del agua que iba a sacar la Samaritana porque encontró el agua que verdaderamente iba a satisfacer su vida yo me atrevería a asociar en estos tiempos por esta figura que la mayoría de gente está buscando el dinero como esta mujer llegó a buscar el agua y Dios está diciendo no es el dinero el que te va a solucionar todas las cosas el dinero sirve para todo pero no es todo el que es todo es Dios nuestra esperanza debe estar puesta en Él no en los recursos a nuestro alrededor nuestra esperanza debe estar puesta en una relación con Él no en una repetición de tradiciones y religiosidades y ritos que nunca nos van a dar a conocer a Dios diga conmigo antes de hoy y después de hoy antes de este mensaje y después de este mensaje que va a hacer de mi vida realmente que es lo que yo voy a emprender cuando ella entendió que había algo más allá que había otra vida diferente a la búsqueda que ella había tenido porque ella le había puesto ganas yo me imagino verdad no he pasado por ahí pero porque tampoco podría pasar porque no soy una señora pero que va por el quinto marido y no hay modo que la cosa se componga se imagina eso por la quinta relación nada cambia hay personas que cambian el trabajo este trabajo no dice aquí yo no voy a salir de penas otro trabajo nunca son estables siempre siempre están buscando que su solución sea un mejor trabajo y ahí van de trabajo en trabajo y de trabajo en trabajo y de trabajo en trabajo y la vida es exactamente la misma y oiga lo siguiente comienzan a ganar 10 dólares la hora y después 15 y después 20 y después 30 después 40 después 50 y la vida sigue siendo exactamente la misma como cuando ganaban 10 que triste porque así como llega el dinero así también lo van sacando su vida sigue siendo la misma antes necesitaban 100 dólares mi pena mi pena porque ganaban 10 ahora ganan 50 pero si es que necesito 100 mil dólares o según la moneda donde esté ¿por qué razón? porque nuestra solución no puede seguir siendo los recursos a nuestro alrededor ni los ritos religiosos a los que nos han estado acostumbrando a los que nos han estado acostumbrando usted necesita ese milagro de Dios yo creo que va a ser como unos 2 mil o 3 mil usted necesita ese milagro de Dios 50 días de ayuno 40 eran antes ahora 50 porque ya la cosa subió está más difícil es que mire cómo está mi vida vaya a la iglesia vaya a la iglesia vaya a la iglesia y ahí está la gente y va a la iglesia y entra y sale igual entonces le dice ¿y cómo ha estado? peor que antes de verdad pero ya está yendo a la iglesia claro voy domingo voy miércoles voy viernes voy mire llego jueves pero como está cerrado me regreso ahí estoy y mi vida sigue igual y déjeme decirle que seguirá igual si no hay un encuentro con Jesús si no hay un encuentro con el Señor si no hay una entrega si no hay un nuevo nacimiento necesitamos nacer de nuevo del agua y del espíritu dice la escritura tenemos que tener un encuentro con Jesús Señor ya te encontré de aquí en adelante tú serás mi Señor tú eres mi Salvador dice aquí que si yo creo que tú eres el unigénito hijo de Dios tú vendrás a mi vida yo te abro mi corazón yo sé que a partir de hoy mi vida va a cambiar pero entonces necesito que me enseñes a vivir cuando esta mujer se dio cuenta de la vida que tenía Jesús ¿quién era él? se le olvidó todo lo que estaba haciendo y se fue a la ciudad ¿se imagina cuántos necesitados habían allá? diría hoy le voy a decir a mi amiguita hoy le voy a decir a mi amigota hoy le voy a decir a mi amigote hoy le voy a decir que la solución ya no es lo que estamos buscando apareció el que tiene la solución el Mesías este es ahora usted este mensaje podría decir va todo bonito motivador buena historia buena historia bonitas comparaciones oh tiene razón la vida de mucha gente si, si, si que bueno que bonito uno puede salir así de un lugar ¿verdad? y todavía vienen y le dan un abrazo a uno que buen mensaje que el Señor lo siga usando y nos vamos y nos vamos ahora el punto no es que tan bonito mensaje o que tanto Dios me usó el punto aquí es que voy a hacer yo que escuche a Dios que voy a ir a hacer yo con esta historia le pondré más atención le pondré más atención al antes y después de mi vida ¿qué pasó ayer? ¿qué va a pasar hoy? antes de oír después de oír antes de ver y después de ver porque Dios hace tantas cosas a nuestro alrededor ¿quieres salir a ver a Dios esta mañana después de aquí? salga a ver todo lo que Él ha hecho salga a ver ese día tan extraordinario que usted y yo tenemos y podemos disfrutar este día puede levantar sus ojos al cielo y ver su grandeza va o Señor increíble con eso termino esta mañana estaba yo en mi trabajo tenía que hacer un trabajo me mandaron solito y había un solazo así tenía que hacer algo afuera y le dije a mi esposa mira como es Dios de bueno y comentamos con un hermano y me dijo y escogió la peor hora para ir la hora más pesada de sol y le dije pues sí pero es que tenía que hacer algo porque estamos preparando un retiro y tenía que hacer algunas cosas para mi Señor y después me fui pensando y como no le di vuelta hubiera venido desierto hubiera venido tempranito pero bueno ya estuvo Señor ni modo aquí estoy y me bajo de mi carro y ese sol abrazador para hacerlo un poquito más dramático pero que cree no pasaron cinco minutos y se nubló Dios como me amas y empiezo a trabajar mire que que curioso cuando yo vi la nube mire como es uno de razonador natural dije y me voy a apurar porque esa nube en lo que pasa porque usted sabe si la nube pasa ya pues ya el sol de nuevo dije yo mire el tamaño de la nube y que me pongo pero después se me olvidó ya me puse a cantar a pensar en lo bueno de Dios y dije yo y la nube no se quitó más se nubló más grande y de repente así empieza a soplar un airecito frío Señor hasta aire acondicionado tienes aquí cual termostato cual aire no está pues afuera de donde y de Dios que bueno iba a trabajar y terminar y estaba recogiendo las herramientas y todo cuando la nube pasa y el sol sale ah pero aún antes de eso empezó una lloviznita Señor yo terminé guardé las cosas me metí al carro y el sol de nuevo a su normalidad yo puedo decir que suerte yo puedo pensar que nube tan buena por eso es que muchos se volvieron adoradores del sol y de las nubes y de la luna y de las estrellas y de Saturno y de Marte y de adoran media cosa sin saber que Dios lo creó y lo programó para que funcione cuando tú lo necesites no se trata de la bondad de los astros se trata de la programación de Dios porque dice la Biblia que nos conoció desde antes de la fundación del mundo y cuando el fundó donde estamos ya lo preparó para las necesidades de nosotros sus hijos así es que el sol volvió a su normalidad y yo volví a mi carro y me fui agradecido y no es la primer experiencia que yo tengo yo podría contarle tantas experiencias pero el punto aquí no es tanto la experiencia sino mi vida antes del aparecer de la nube y mi vida después del aparecer de la nube porque eso es lo más importante de que sirve que yo diga ay que bueno es Dios y doy media vuelta y se me olvida lo bueno de Dios eso es para que yo medite Señor hubiera estado expuesto al sol me hubiera quemado bueno yo ya todo lo que agarro es brío porque pues ya soy algo morenito tal vez solo hubiera agarrado más brío que se yo pero luego que el sol que el cáncer que la piel que tantas cosas yo dije Señor que bueno eres hasta en las cosas que ni siquiera te pido porque yo no le dije manda tu nube Señor no yo dije Señor dame la fuerza para aguantar este solazo pero ni modo ya está y él dijo no amigo tranquilo me dio algo que no le pedí mi pregunta es la mujer samaritana le pidió ni conocía a quien pedirle y Dios de su misericordia le envió la solución ¿cuantos creen que Dios está listo para enviarnos la señal la solución que hará cambiar nuestra vida si hoy nos atrevemos a creer en ese Dios todopoderoso yo no sé si este mensaje le va a llegar totalmente a su corazón lo que sí sé es que Dios puede hacer una diferencia antes y después de este mensaje si usted y yo nos atrevemos a decir Dios quiero conocerte quiero saber de ese Dios que le cerró los ojos a Pablo y cuando se los abrió Pablo era diferente quiero saber de ese Dios que un día le apareció a la mujer samaritana y le cambió la vida y le quitó la esperanza de los maridos y se la puso en ti el parón perfecto Aleluya todos podrían decir casalidad de la nube y el cree que es Dios pero haga la prueba y Dios se va a manifestar de una manera especial porque todo lo que Dios está esperando es que usted y yo como la mujer samaritana no sean abiertos los ojos y decir Señor yo me desarrollé en nacer crecer reproducirme y morirme hoy decido nacer de nuevo crecer en una formación a través de tu palabra y los principios que nos dejaste establecidos ahí para reproducirme disipular enseñarle a la gente que hay otra vida maravillosa extraordinaria y lo más tremendo es que ya no nos vamos a morir en esa vida si nos vamos a ir eternamente contigo aunque este cuerpo siga su curso natural si Él no ha venido mis hermanos amados meditemos en el antes y después de los acontecimientos no se vaya de aquí después de haber venido un servicio normal ya cumplí con mi domingo le di gusto le di gusto a mi papá le di gusto a mi esposo le di gusto a mi mamá que tanto que me anda diciendo venga a la iglesia vaya a la iglesia venga tenga una experiencia con Dios atrévase a creer en el que no se ve pero es real vamos a orar Señor te damos muchas gracias esta mañana porque creo que todos los acontecimientos a nuestro alrededor están listos para revelarte tu palabra dice y enseña que todo obra para bien aquellos que te amamos y que tenemos un propósito en ti así es que que no pasemos desapercibidas tus maravillas tus obras extraordinarias sino que cada acontecimiento alrededor aunque en un momento sea difícil lo meditemos para que podamos encontrar un antes y un después de para que podamos encontrar la bendición Señor de el antes de y el después de que nuestra vida sea transformada que nuestra manera de pensar sea cambiada pero eso depende de la actitud depende de nuestras decisiones tu palabra dice hoy pongo delante de ti el camino de la vida y de la muerte escoge pues el camino de la vida porque esa es tu voluntad pero es decisión nuestra el camino que queremos escoger el camino que queremos vivir gracias Dios porque no dudamos que seguirá supliendo nuestras necesidades que seguirá sobrando milagros y maravillas para los que te conocemos y para los que no te conocemos y también para los que medio porque el objetivo tuyo es que hasta el último suspiro de nuestra vida tengamos la oportunidad de tener una relación contigo Señor y así poder decir que iremos a vivir una vida eternamente contigo yo bendigo esta mañana a aquellos que escuchen este mensaje que puedan tomar la decisión Señor de recibirte como Señor y Salvador de sus vidas haciendo la oración me arrepiento de todos mis pecados te pido perdón Señor Jesús te reconozco como el unigénito hijo de Dios te recibo en mi corazón como Señor y Salvador de mi vida así es que aquellos que hagan esta oración yo los bendigo y profetizo que su vida nunca jamás volverá a ser la misma gracias Padre amén y amén esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida si deseas acompañarnos por favor visítanos en facebook.com diagonal iglesia crecimiento de vida ahí encontrarás nuestra dirección o comunícate con nosotros al 469-215-6985 los pastores Eduardo y Amanda Vásquez estarán ansiosos de conocerte que Dios te bendiga ricamente